¡Hey! ¿Qué tal, lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Ghost Panther, el nuevo personaje de Paga, Clase Universal, que el Tier 2 promete demasiado. Así que si quieres saber qué tal está este personaje, te invito a que veas todo el video. Y dicho eso, comencemos. ¡Drago! ¿Será este el regreso de las calaveras como unos buenos personajes en el juego? Pues vamos a ver esta review, a ver qué tal está la nueva Ghost Panther, que la verdad, ya estuve leyendo sus habilidades. Y la habilidad número 3 es que es una cosa bastante... bueno, se lee bastante potente. Que yo recuerdo te da invencible y aparte como que acumulas el daño. Entonces, es una verdadera salvajada. ¿Por qué crees que el juego automático no utiliza la habilidad número 3? Y regresamos a lo mismo que les había comentado. Bueno, el juego automático, las habilidades más buenas del personaje nunca las va a usar, lo cual es bastante triste. Y bueno... ah, mira, ahí lo utilizó. Sí la llegó a utilizar, sí vieron lo que hizo. Se hizo invencible, ¿eh? Entonces, pues la verdad, está muy bien este personaje. Ahorita van a ver cómo está equipado. Y la verdad, para hacer 35 segundos, está rifado este brother, ¿eh? Órale, está este men, ya les digo yo, que vale la pena que lo vayan subiendo de una vez. Si pueden comprar el paquete de biometrías, compren este primero antes de comprar Weapon Hex. La verdad, promete más este Tier 2 que Weapon Hex, pero los dos son muy buenos. Y luego también llegó Ghost Panther a cambiar una cosa muy importante dentro del juego, que es el liderazgo de los personajes de fuego. Normalmente los personajes de fuego tenían por liderazgo resistencia al fuego. Sí, un personaje de fuego necesitaba tener liderazgo de resistencia al fuego. Pero aquí llegó Ghost Panther para cambiarlo y a ponernos daño de fuego. Por fin, ya era importante un daño de fuego en un personaje de fuego para que mínimo sirviera de utilidad su mismo liderazgo, como el de Satana. No está tan hardcore como el de Satana, pero es que aparte, según yo, gana daño crítico, no me acuerdo bien, ahorita lo vamos a ver. Y es que vean, cuando lo vi en el video del trailer, no se me hacía la gran cosa, pero nunca descarté y nunca pensé que fuera a ser malo. Pensaba que iba a ser mucho más lento, yo en el video lo veía mucho más lento, pero es que es rapidísimo. Vean nada más cómo ataca, cómo desaparece el mapa, excelente cantidad de iframe, tiene invencible, tiene absorción del daño, tiene protección de impactos, o este es el escudo de invencible, inmunda todo el daño. Y tiene 5 segundos de hacerse invencible con la habilidad número 3. Al parecer recarga bastante rápido, entonces puedes entrar en un bucle de ser invencible. Pero sí, sí tiene escudo de protección de impactos, al parecer de 20 segundos, ahorita vamos a ver. Escudo de 10% de PG Max, ok, no es de protección de impactos. Pero aún así, recuerden que esta es una misión en Tier 2, y el brother se la está pasando bastante bien. Ahorita van a ver cómo está equipado, porque vaya sorpresa se van a llevar. Por algo estoy diciendo, que vale más la pena que saquen primero este personaje y luego se vayan por Weapon Hex. Los dos son muy buenos, pero creo que este está por encima de Weapon Hex. Posiblemente me atrevería a decir ya desde ahorita, que este es el mejor personaje de toda la actualización. Obviamente me falta probarlos en Tier 2 para terminar de dar un veredicto. Pero de momento en 6 estrellas, todos los que he probado, este es el que más me ha gustado. Y es que vean nada más el destrozo que está haciendo. Recuerden que es un Tier 2. La misión, el jefe, el personaje es Tier 1. Se me atoré yo solo. Y es que tiene muy buen iframe, vean. Ese tiene protección del escudo, tiene invencible y luego tiene iframe, 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 iframe. Ahí tiene iframe, iframe. O sea, este wey es técnicamente intocable. Ya lo quiero probar contra el jefe mundial, de verdad que tengo muchas ganas de probarlo. Ya lo único que le falta a este brother es que se recupere. Si se recuperara es que ya, tócate los tobillos y jálate las orejas. 2 minutos 6 en una misión de Tier 2. Wey, 2 minutos 6. Me recuerda el tiempo que hacía Psylocke. No me acuerdo cuánto tiempo hizo Psylocke. Pero es un tiempo muy parecido. Órale, eh. Órale. Te quiero en mi equipo, brother. Voy a comprarte. Te voy a comprar. Vamos a probarlo también en Asedio de Villanos. A ver qué tanto puede hacer contra el Dr. Octopoide. Y sirve que probamos al personaje. En teoría con esta habilidad absorbemos el daño. Y esta da de sangro. O no, la que da de sangro es esta. Esta es la que da de sangro, la habilidad número 4. Y aparte aturdimiento. Tiene muy buenos kits. Eyeframe con la habilidad número 2. Con la habilidad número 5 técnicamente es puro eyeframe. Vean cuánto daño hace. What the f... What? Voy a dejar que me... Y vean, también aguanta más o menos los golpes, eh. Oye, 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 oye. Qué joyita es esta. Hola, Michael. Y bueno, por cierto, creo que no le había enviado el saludo a Jesus. Gracias, brother, por presentarme tu cuenta. Pues te llamas así en Facebook. Pues te saludo como Jesus. Muchas gracias por prestarnos la cuenta para hacer la review. Vamos a ver tus cromos porque eso no lo revisé hace rato. Ok, todos los cromos son free. Son free. Totalmente free. Todos se consiguen muy sencillamente. Tenemos 19. O sea, son estadísticas muy normalonas. Entonces, fíjense. Parece que el personaje en sí ya viene bastante hardcore, eh. No, ya, de verdad. No me imagino el poder que puede tener este brother en Tier 2. Pero ya lo quiero probar. Estamos en el puesto 961 nivel mundial. Tenemos nada al máximo. Es que nada al máximo. Y recarga bastante rápido. Nada al máximo, señores. Nada al máximo. Y vean el daño que le hizo a una misión de un Tier 2. Este brother es ataque físico. Tenemos urus de ataque físico ya legendarios. Tenemos el equipo en 16 y en 15. O sea, tampoco es que lo tengamos muy elevado. Las habilidades, estas dos las tenemos en 4. Tenemos la habilidad número 3 que tiene a los enemigos. Se le aplica tu hordimiento. Y a ti, probabilidad del 100% de ser inmune por 5 segundos. Más un aumento. Más 1% de aumento en todos los ataques. Cada 1% de daño acumulado proporciona el daño acumulado máximo. O sea, que acumula el daño. Acumula el daño como Sharon Rogers. Se acumula el daño como el soldado. Y así como otros personajes que no me acuerdo ahorita acumula el daño. Y eso está bastante salvaje. En la pasiva tenemos super armadura con todas las defensas. Reducción del 30% del daño físico sufrido. Y un 90% de probabilidad de ser inmune al fuego. O sea, que para batalla de alianza va a venir bastante bien. Tenemos la ira del rey. Que se aplica a los enemigos 15% de sangrado y 15% de quemadura. Aplicar y a ti mismo se te aplica 100% de obtener inmune todo el daño. O sea, que con esta habilidad también nos hacemos invencible. Tenemos 10 segundos con este brother de hacernos invencible. Con la habilidad número 4. Y con la habilidad número 3. ¿What? ¿Qué me estás contando? Y luego dice... Se aplica a los enemigos aturdimiento. Inflige el daño de sangrado. Ataque físico. O sea, este brother tiene 10 segundos de hacerse invencible. No quiero leer ni siquiera el tier 2. Bueno, vamos a leerlo. Ya sé de qué trata. Pero para que ustedes también sepan. El tier 2 se aplica a todos los aliados. Aumenta el daño de fuego en 50%. O sea, aumenta el daño de fuego como el liderazgo de Satana. Reduce el 15% de los daños que inflige el tipo supervillano. Y aumenta el 45%. O sea, este es una Shuri. Este es una Valkyria. Era el personaje universal que nos faltaba de potenciación. Yo hace mucho tiempo les comentaba que faltaba uno de potencia. Ya tenemos a Coulson. Tenemos a Shuri. Tenemos a Valkyria. Y faltaba uno universal. Y llegó con Black. Con Ghost Panther, perdón. La verdad, personajazo. Liderazgo tenemos. Aplica, aumenta la probabilidad de crítico en 15%. Y aumenta el daño de fuego por 30%. Si sumamos el liderazgo más el tier 2. Tendríamos un aumento de 80% de fuego. De daño de fuego increíble. Increíble. Vean los ISOs. ISOs de 3 estrellas, de 4 estrellas. ¿Y vieron el daño que le hicimos? El obelisco yo se lo puse. Era de los más decentes que tenía. Resistencia a trampa con aumento de daño. Entonces es un personaje que ya viene muy... Que ya es bueno por naturaleza. De verdad. Este vale mucho la pena. Si de verdad quieren comprar el paquete de Bios. Saquen este huevón primero. Saquenlo de verdad. Nunca se van a arrepentir de sacar a este güey. Súbanlo a tier 2. Porque promete muchísimo. Muchísimo. Y ya vieron el daño que hace. Y ni siquiera se está bien equipado. Así que... Imagínate uno bien equipado. No sé qué podríamos hacer aquí. Y luego no me malinterpreten. Porque diga que no está bien equipado. Quiere decir que esté mal equipado. Posiblemente para la cuenta de Jesus. Este bien equipado. Porque posiblemente no tenga todos los recursos. Que muchos de nosotros ya tenemos de sobra. Entonces. Si es lo mejor que pudo ponerle al personaje. Pues entonces está bien equipado para esta cuenta. Si tú eres de los que compra mucho. Juega mucho. Y tienes muchos materiales. Pues puedes tener a tus personajes mejor equipados. Mejores cromos. Pero si es lo mejor que puede sacar Jesus en su cuenta. En este momento está bien equipado. Y lo digo para todos que siempre andan quejándose. Tu equipación nunca se va a poder comparar a la de nadie. Que lleva jugando más tiempo que tú. Nunca. Ni aunque pagues. Nunca. El conocimiento le gana el dinero. Entonces. Dicho eso. Vamos a darle duro al almendruco. La recomendación de este juego es. Usa la habilidad número 3 primero. Y luego usas la habilidad número 5. Y luego usas la habilidad número 4. En plan para que el daño encadenado con la habilidad número 3. Pues haga efecto. Cuando te pegue el enemigo. Y aparte. Pues ya saben que tenemos bastante iframe. Es que vean. Estamos destrozando a Thanos. Recuerden que este es un 6 estrellas. Con el equipo en 16. 6 estrellas con el equipo en 16. Es que no tenemos el equipo en 20. El equipo en 16. Se dan cuenta. Se dan cuenta del nivel de este personaje. Y ahora no es que me digas. Es que los cromos están muy chetados. 39% de todos los ataques. No. Tenemos 20% de todos los ataques. Entonces. No hay pretextos. Este personaje. Es muy bueno. Muy bueno. Las cosas como son. Es muy bueno este brother. Ya se dieron cuenta. Que cuando un personaje es bueno. No importa la equipación que le pongas. Porque va a seguir siendo bueno. Entonces. Para todos los que dicen. No. Es que este personaje es bueno. Pero lo tienes que equipar bien. No es un personaje bueno. Es que tú lo equipaste bien. Este wey. Está equipado muy básicamente. Y aún así. Literalmente. Se la chancletea todo. Se la chancletea. Se la chancletea Thanos. Y fíjense que estoy jugando a lo loco. No me estoy en plan. Es muy lento. Eso sí. Es lento. Me alcanzó el meteorito. Es lento. Pero vieron el daño que le hizo a Thanos. Siendo un simple. Seis estrellas. Es que es un seis estrellas señores. Un seis estrellas. Vive en una piña debajo del mar. Se mamó. Yo no quería hacer esto. Pero me han obligado. De verdad. Yo no quería. Ni pensaba. Hacer esto. De verdad. Yo no quería hacer esto. Pero es que esto es necesario. Me has obligado a hacer esto. Así de mucho me ha gustado tu personaje. Así de mucho me ha gustado tu personaje. De verdad. Me he vuelto adicto a tu personaje. He caído ante tu tentación. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Eh chavales. Si deja su like. Se suscribe. Comenta y comparte el video. Me sigue en mis redes sociales. Que está en la descripción. Yo muy feliz. Eh chavales. Se lo dejo de tarea chavales. Adiós. Carapillo.